Hace tiempo lo escribí, pero ahora voy a cantarlo Voy a cantarles a todos, vida y muerte de Santiago En las puentes Michoacán, unas viejas lo acusaban De que las quería violar, esa historia fue inventada Porque la gente sabía que era otro al que buscaba Y agarró la judicial y preso se lo llevaron Carcel diario de Rosales, que poco la vigilaron Se les peló a la chingada y en ridículo quedaron El 22 de noviembre del año 83 El destino lo esperaba, lo mataron entre tres Se que unos van a negarlo, pero todos saben bien Mejor quédense callados, si es que esto les llega al ver La muerte jala parejo, ya les tocará perder Él andaba bien tomado, lo agarraron a la mala Dicen los que lo miraron, eran tres los que atacaban Como no estuve presente, no puedo asegurar nada Murió Santiago de Doña, ese día lo asesinaban El que le clavó el cuchillo, hace tiempo se murió Los que agarraron sus manos, siguen viviendo los dos La cruz estalla en las puentes, Santiago ya se murió Llénense la boca perro, si es que les queda valor Si no les gusta el corrido, ya no es mi bronca señores Yo no quiero quedar bien, ni necesito favores Yo voy a seguir cantando, mientras miran mis canciones Corazón sigue tocando y vivan las puentes cabrones Corazón sigue tocando, mientras miran mis canciones 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 Corazón sigue tocando, mientras miran mis canciones